¿Qué tal mi gente bonita? Desde Chicago, los quiero invitar pues para que conozcan el famoso frijol. Miren nada más, este bonito es el río que cruza a través de los, por el medio de los edificios. Miren como la gente acá en el kayak, que chulada la verdad. Es una hermosura, saludos para toda la gente de México, de Guatemala, Honduras, El Salvador, que viven por acá en Chicago. Pues llevándoles pues estas bonitas imágenes, este bonito video. Aquí iniciamos, miren nada más, estamos en medio de los rascacielos, de los grandes edificios. Soy mi servidor Margarito MX. ¿Qué tal? Aquí empezamos mi gente bonita. Mi gente bonita, una de las vistas más espectaculares que les estamos mostrando en este momento. Si vienes a Chicago y no te tomas la foto en el frijol, es como no venir. Miren nada más cuánta gente viene especialmente a este espacio de la ciudad de Chicago. Creo que es el más visitado por gente de Europa, por gente de Asia, por gente de África, por gente de América y de diferentes partes del mundo. Y para nosotros es un honor pues mostrarles el famoso frijol. Aquí también la banda MS grabó un video oficial. Pero miren nada más, miren el famoso frijol. Ahí lo pueden apreciar mi gente bonita. Al fondo los edificios, están los edificios. Saludos a toda la gente que sigue nuestro canal de YouTube, Margarito MX. Nuestra página de Facebook, Margarito Music también. Pues para eso vamos a seguir viendo el frijol. Y para eso hemos contratado a un experto, un historiador de aquí de la ciudad de Chicago. Rey David, ¿cómo se encuentra usted? Margarito, ¿qué tal? Buenos días, Margarito. Gracias a Dios, estamos bien. ¿Y usted cómo está? Pues bien aquí, atendiendo a la familia. Qué bueno, Margarito, qué bueno. Véngase. Correcto, aquí estamos, esta escultura le apodan el frijol. ¿Y por qué le apodan el frijol? Por la forma del diseño, Margarito, que puso el arquitecto. Vamos para acá, vamos a caminar. Correcto, el arquitecto es de origen de India, Margarito. Ajá, ¿de la India? De la India. Sí. Entonces, esta escultura tiene 168 placas de acero unidas, soldadas, todas juntas, Margarito. Ajá. Y la altura que tiene el frijol son 33 pies de altura, Margarito. ¿Cuánto? 33 pies de altura. 33 pies de altura. Correcto. Miren nada más. Y entonces pesa 110 toneladas, Margarito. 110 toneladas, eso quiere decir que no la puedo cargar, ¿no? No, no cualquiera se la puede llevar de aquí, Margarito. No cualquiera se la puede robar. Y entonces, así es. Si ve la por afuera, la pulieron, Margarito, donde hicieron todas las soldaduras. Ajá. La soldaron y la pulieron para unir todas esas 168 placas de acero, Margarito. Mire, pero es impresionante como tantos güeros morenos, como este... Todos, claro que sí. Altos chaparritos, como su servidor, vienen pues a tomarse la foto. Ahí se refleja el rostro. Bueno, aquí momentos donde las quinceañeras, donde la gente que... Correcto. Que se toman la foto para su boda también. Ahorita acabamos de ver que pidieron la mano de una muchacha. Le acaba de pedir matrimonio. Nomás le pidió la mano. Bueno. O nada más ahorita le pidió la mano, al rato le va a pedir todo. Porque así son los canijos. Sí. Es pura cura, es pura cura. Pero impresionante. ¿Y este frijol es de la ciudad o es de alguien en particular? Este, el dueño es en particular. Si usted va a traer música, si usted va... Tiene que sacar permiso porque no es de la ciudad. Ok, ok, ok. Es privado. Esta plaza se llama aquí, Margarito, se llama AT&T Plaza. AT&T Plaza. Y ahí nos estamos reflejando nosotros. Sí, miren. Ahí estamos. Ahí está Jessica Alicia. Saludos, saludos a toda la gente que nos está viendo. Y aquí, como les digo, la banda MS grabó un video muy bonito. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero vemos aquí las muchachas. Cómo están postando para la foto. Es un momento donde la gente goza también. Correcto, Margarito. La gente disfruta. Aquí en Millennium Park. El parque se llama Millennium Plaza AT&T. Miren, las muchachonas, los muchachos, todo el mundo acá tomándose la foto. Y un dato curioso, Margarito, se llama Cloud Gate, pero todos le llaman el frijol por su forma. Cloud Gate se llama la estructura. Ok, ¿cuántos años tiene? ¿Desde qué año lo pusieron aquí? En el 2004, Margarito. En el 2004. Sí, ya tuvo su... Y ya para el 2006 ya era oficial la estructura de aquí de Chicago, Margarito. Miren, pues ahí se reflejan los edificios también. Bien, ahí está rodeado, rodeado de edificios. Vamos aquí alrededor. Perfecto. Recorriendo el famoso frijol. Y aquí para la localidad, Margarito, está en la pura avenida Michigan. Allí es la avenida que está hacia el fondo, hacia abajo. ¿Dónde se ubica? La avenida Michigan, la famosa avenida. Y aquí la muchacha tomándose la foto, acá la muchacha tomándose, al fondo la otra muchacha también. Entonces estamos sobre la avenida Michigan. Correcto, Margarito. Miren nomás, cuánta gente, pues, tomándose la picture, como se dice... Muchas personas, correcto, Margarito. Miles y miles de personas que vienen aquí al famoso frijol. Mande. Dicen que aquí nos tomamos una foto, dicen. Ah, ok, ok, que nos tomamos una foto, dicen. Ah, aquí se reflejan los edificios, aquí están aquí, por la calle Michigan, ¿no? Sí, correcto, allá abajito está la calle Michigan. Ah, miren, miren, ahí están los edificios. Miren qué bonito ángulo, de verdad. Muy bonito ángulo para toda nuestra gente que viene, pues, aquí a Chicago. Miren, ahí la muchacha o muchacho de la peluca rosa, no sabemos si es ella o es él. Se llama Raquel, Margarito. Ah, como la canción de la banda Machos, ¿será ella o él? Me llamó Raquel, le agarré y lo comprobé, como dice la canción de la banda Machos, ¿eh? Bueno, pues, nuestro respeto es para todos los géneros, para todos los géneros, la diversidad de géneros, ¿no? Aquí no tenemos nada contra de ellos, al contrario, los respetamos. Esto es que aquí hay edificios para el ángulo de enfrente y al lado también, muy bonitos ángulos. Sí, sí, sí. Mira, Jessica. Mira nomás. Mira nomás, qué chulada de edificios. A ver, esto no lo van a ver ni en Discovery Channel, ni en History Channel. Para nada, no, Margarito. Nada más aquí en Margarito MX. Que mire un poquito enfrente para que vea que hay barra y bebidas hacia el frente, mire. A ver, hay barras aquí, para que se vea calor. Para que se mantenga hidratado. Hidratado. Ahí hay bebidas. Mira nomás, qué vista. Es una chulada, la verdad, ¿eh? Amigo, usted que es de originario, oriundo de por allá de Durango, ¿qué siente el hecho de estar ante esta vista magistral? No, pues qué bonito, Margarito. Olvídese, una chulada. No todos los días se aprecia todo esto. Ahora sí que, como dijeran en mi casa, no todos los días se come frijol. Ándele. No todos los días se come frijol, amigo David. También se come carne. Un bistecito. Un bistecito, un higadito, un caldito de pollo, un hígado, algo de res ahí. Sí, qué bonito. Impresionante, pues, para toda la gente que nos mira. Y mostrándoles los enormes edificios, porque Chicago es una ciudad muy limpia también. Correcto. La tierra de Alcapone, o aquí fue donde, hermoso desastre de Alcapone también, ¿no? Aquí está la tumba de Alcapone aquí en Chicago. Miren nomás. Sí. Bueno, pues es un gusto. En los años 20, Margarito. Así, es un gusto enorme poderles llevar, pues, todas estas imágenes a la gente que no puede salir o que no tiene tiempo. Este, cuando tengan la oportunidad de decir, o los inviten a Chicago, no lo piensen los veces, jalados a Chicago. Bueno, pues gracias, amigo David. Invitamos, pues, a la gente para que siga viendo estas bonitas imágenes en este recorrido por Chicago. Claro que sí, Margarito. Y el airecito, mire. Sabroso. Aquí cualquiera se siente millonario. Sí. Sin ser dueño de estos edificios, usted puede decir, este es mío. De tomos, el dueño no le va a decir nada. Miren nomás. Miren nomás, yo me llevo a esta güera porque yo ocupo papeles. Exactamente. Ocupo papeles. Yo no me voy de Chicago si no me dan la ciudadanía. Así nada más. Ya sabe mucho inglés también. Ya sabe. Ya lo hemos visto. Hey, Kiris. Ya lo he visto platicar con muchas personas aquí americanas. Sí, sí, sí. Y se defiende muy bonito, Margarito. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Jessica, por estar ahí en la cámara. Gracias por tu apoyo. Ánimo, pues, mi gente bonita. Saludos. Mi gente bonita, ese es el ruido, ese es el ambiente que se mira. 12 pies de altura, tiene que haber hecho. 12 pies. Aquí la gente se reúne para tomar fotos de enredo de su hígado, para estamparse un poco del sol. Todos, estamos bien. Todos. Todos. Esa es una chulada, mi gente bonita. En nuestro guardado de YouTube, nuestra página de Facebook. El sonido mental es este. Yo no entiendo nada porque todos hablan inglés, pero menos, toma la iglesia, toma la suerte. Sí. ¿En qué. ¡Suscríbete! 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 Aquí en Chicago también hay raspados, miren. Y como dice la canción, caminando por calles extrañas de la gran ciudad. Caminando muy triste. Te quería encontrar. Aquí andamos. Caminando por las calles de Chicago. Miren. Los famosos rascacielos. Para donde quiera que volteen. Rascacielos. Que bonitos. Las calles por acá. Que tal mi gente bonita. Les gusta, les gusta. Vean a Chicago. Ahí está el señor David Herrera. El que nos invitó por acá. Margarito. Chulada. Una chulada. ¿Dónde andamos aquí? En el puro centro de Chicago. Este es el puro centro de Chicago. Miren nomás. Wow. Ahí está el edificio de Donald Trump. Es una hermosura. Estos rascacielos. Ahí está el edificio de Donald Trump. Miren. Aquí andamos. Aquí andamos caminando como. Es como turistas que somos. Aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Esto es Chicago, mi gente bonita. Donde quiera. Para donde quiera que volteen. Hay edificios. Gracias por ver el video